el uso de probióticos en el cólico del lactante a mí he habido laboratorios que me han presentado su probiótico para el cólico del lactante como que esa es la solución que soluciona todos los cólicos del lactante si estáis viendo los vídeos anteriores y se dijo lo siguiente habéis visto sobre todo el que os explicaba el planteamiento del cólico del lactante ya entenderéis que con un probiótico no va a eliminar todos los cólicos del lactante por ejemplo si tu hijo tiene alergia a la proteína de la leche de vaca dándole un probiótico simplemente con eso va a conseguir que se elimine la alergia a la proteína de la leche de vaca hay casos en los que el probiótico puede ayudar a que se genere tolerancia pero no va a eliminar la alergia en una alergia que ya está establecida y que es importante como ese todos los demás casos en los cuales hay alteraciones de adaptación que no tienen que ver de forma directa con la flora aunque todo esté interrelacionado pero no no hay una solución única para todos los cólicos del lactante pero aún así sigue tiene su papel hay muchos niños que cuando nacen lo hacen por cesárea o que le han tenido que dar antibióticos a la madre o al niño recién nacido porque tenía estrés o coco positivo porque tenía la bolsa rota o porque el niño tenía alguna patología respiratoria que ha necesitado asistencia y han tenido que ponerle los antibióticos el resultado es que hemos destrozado la flora que la madre tenía que haberle pasado a su hijo esa flora hubiera hecho que la adaptación inicial del recién nacido hubiera sido mejor porque hubieran sido bichos buenos que cuando entran favorecen una buena digestión que pasa cuando esos bichos han sido sustituidos por bichos hospitalarios que no son precisamente buena gente que es mucho más probable que esos bichos fermenten produciendo más gases que provocan una irritación en el intestino que pueda generar por ejemplo intolerancia alimentaria que puedan irritar el estómago generando por ejemplo reflujo ácido con lo cual sí que la flora tiene un papel importante es la generación de problemas que enmarcan muchas veces dentro de lo que llaman cólicos delastantes y ahí cuál es el planteamiento que podemos tener cuál es la solución entendiendo eso en casi todos los niños que tienen problemas digestivos que llaman cólicos se puede probar a dar los probióticos esos probióticos cuáles son los que se ha demostrado que tienen mejor efecto en esta etapa pues ha visto que son fundamentalmente dos el lactobacillus gigi y el lactobacillus reuteri entonces esto hay distintas marcas comerciales dependiendo de donde estéis hay distintas presentaciones pero si os digo una cosa los que vayáis a dárselo ve del vídeo cuando lo voy a hacer que va a ser los próximos días también ve del vídeo sobre reflujo ácido porque ahí os explicaré los síntomas del reflujo ácido y si vuestro hijo tiene esos síntomas no le deis el probiótico en forma de gotas lo hay también sobre y ya os explicaré cómo se puede utilizar en forma de sobre pero no lo deis en forma de gotas porque va en aceite y los niños que tienen reflujo ácido tiene un exceso de acidez en el estómago y si les damos grasa aumenta esa acidez con lo cual hay niños a los que cuando se les da el probiótico en forma de gotas empeoran y no empeoran porque no le vaya bien para romperse sino porque empeoran a los de los problemas que llamamos también cólicos que son los reflujos ácidos con lo cual el probiótico no es la solución para todos los cólicos pero hay situaciones en las cuales la gente llama cólicos son problemas digestivos problemas adaptativos del vea en los primeros meses y el probiótico puede resultar positivo pero yo soy bastante más amigo de darle en forma de sobre que en forma de gotas como lo damos en forma de sobre si el niño está tomando por ejemplo vieron se puede añadir el libro cuando el niño está tomando pecho como lo puedo hacer yo puedo mojar el dedo con agua puede echarme el polvito y el niño puede chupar el dedo pero es que no sé la cantidad es hasta que ha comido los probióticos no son un medicamento aunque tienen cantidad recomendada sin embargo se pueden tomar cantidades menores y que tengan un efecto positivo porque proliferan luego dentro del intestino del bebé tenemos que conseguir que tenga sobre todo mucho acceso al probiótico es decir que la demos todos los días durante varios días varias semanas de hecho para que ese probiótico se asiente forme parte de la flora y equilibre la flora y eliminar los problemas que si tienen que ver con este aspecto seguimos degranando los siguientes vídeos